Seguimos en Cunotizas, estamos acá en Mar del Plata, en La Feliz, disfrutando de cruzarnos con artistas divinos que queremos mucho y que apoyamos constantemente. ¿Cómo estás, Ivón? ¿Todo bien? Hola, muchas gracias. Muy felices de estar en La Feliz. Claro que sí, estamos felices de estar en La Feliz. Bueno, antes de arrancar y de contar la actualidad, quiero que hagamos un mini balance 20-22 que acaba de terminar y que estamos arrancando, por supuesto, el año. ¿Los mejores momentos para vos del año que tuvieron? Tremendo. Primero hicimos muchísima gira por todo el país, recorrimos literal desde Ushuaia hasta Jujuy, allá en Humahuaca. Y bueno, después ganamos tres gardeles. Ganaron tres gardeles, se lo esperaban, fue alucinante. Yo estuve ahí haciendo toda la cobertura, yo, las cámaras de Quiro, haciendo toda la cobertura. No lo esperábamos para nada, pero bueno, siempre entusiasma mucho estar nominado y recibir ese tipo de reconocimiento, ¿no? Así que, bueno, muy felices porque el disco El Tiempo y la Serenata ahí dio sus frutos, fue un disco muy especial que nació en pandemia y que nos rescató de ese momento emocionalmente hablando. Así que, bueno, eso. Después hicimos la presentación del disco que no habíamos podido hacer en su momento, ahí en el Luna Park, con tres fechas agotadísimas, con invitados así épicos. ¿Cómo a quién? ¿Cómo a quién? Recordemosle a la gente o a aquellos que no se enteraron todavía. Sí, estuvo Nahuel Penisi en una de las noches, estuvo el Chango Espaciuc, estuvo La Versuit, estuvo Qué Personajes, estuvo Karina, que hace poco lanzamos un feat con ella ahí ese día en el Luna Park. ¿Cómo es hacer una canción, un feat con Karina? O sea, un honor, un orgullo total. Imagínate que ella es la reina de la cumbia. Así que, tener un poco su avale y su cariño, porque además es una persona súper sencilla y cariñosa y accesible, para nosotros es como cada vez que podemos acceder a una de esas figuras, los palmeras, hemos podido estar con íconos del género. Así que, para nosotros es como, no sé, ir tachando objetivos y cosas que nos hacen felices. Y que, bueno, la pasión con la cual hacemos las cosas también se ve reflejado en eso, en que artistas de esa talla confíen en nosotres y se prendan a hacer música y jugar un poco con nosotras. Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta, queriendo suplicar que te perdone, mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad. ¿Qué me podés decir del divino de Nahuel Penisi? Ay no, por Dios, o sea, es un ser de luz, es un artista astronómico de otra talla. Realmente fue muy enriquecedor compartir todo lo que pudimos con él. O sea, hacer ese videoclip, compartir la música con él, su oreja, su humildad, realmente fue una de las cosas más hermosas que nos pasó. Somos muy afortunados de todo el recorrido que podemos hacer en todo el país y cómo nos recibe la gente en todos los lugares de Argentina que vamos. Ah, hicimos una gira por México. Bueno, pasaron... ¿Cómo es el público mexicano, Iván? Súper apasionado y gritón, como... Gritón, gritón, sí, en un momento hicimos una fecha que creo que habían 100 personas y parecía que había, no sé, 10.000 por cómo gritaban, te juro. Fue muy emocionante que nos estén esperando las personas allá, realmente fue muy sorpresivo. Y ese de 100 personas, te digo, era en un lugar como chiquito, de México, porque hicimos una gira, además de los festivales que fuimos a hacer en concreto. Y realmente muy, 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 como... ¡Ay, ay, ay! Viste, espectacular, los amo. ¿Cómo arranca el año para ustedes de acá en adelante hasta dónde saben? Con todo, mirá, y saben... Bueno, obviamente se va a ir modificando, pero ya solamente febrero tenemos por delante un montón de festivales y el canal... ¿A dónde van a andar? Contame, ¿dónde van a estar? Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Trelew, Catamarca, bueno, acá a Mar del Plata, Córdoba, Mendoza... Bueno... Bueno, sí, sí, se viene movidito, vamos. Vamos todavía.